En Cocina con Gracia estamos listos para acompañarte en amor y amistad y en todas tus celebraciones. Macarons lindos y deliciosos, fresas achocolatadas con detalles de contraste de color, de brillo, de elegancia. Formas y colores como quieras, la decoración que más te guste. Y la entrega en unas cajas preciosas, unos estuches hechos especialmente para estos productos y todos los nuestros de pastelería que se destacan por su elegancia, por su presentación, su sabor, su color y el inmenso cariño que ponemos a cada uno de nuestros productos. Empacados con papel de seda, finamente cubiertos. Y con los detalles que caracterizan a Cocina con Gracia. Porque Cocina con Gracia sorprende entre comidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!